Verdaderamente asistimos a una gran fiesta del motociclismo a nivel nacional y nada más y nada menos que aquí en San Carlos, en el circuito Juan Betique. Muy felices, muy contentos por haber tenido tremenda concurrencia de público que nos vino a visitar de distintos puntos del país, como así también de muchísimos pilotos, 170 pilotos en pista, un espectáculo verdaderamente único que, bueno, que pudimos llegar a disfrutar. Todo el trabajo, el sacrificio, la organización dieron sus frutos. Sí, es así. Uno cuando se encuentra trabajando en una institución, lo hace justamente para después tener este tipo de logro, ¿no es cierto?, y que sean reconocidos. Y creo que fuimos muy bien recompensados en el fin de semana con lo que te venía diciendo, con la gran cantidad de convocatorias, tanto de público como también de pilotos. El tiempo también fue amplio mucho. El tiempo, sin lugar a dudas, también se asoció a una temperatura primaveral, era hora que llegue la primavera. Gracias a Dios, también el tiempo se asoció a nosotros para redondear un fin de semana bárbaro. ¿3.500 personas? Sí, alrededor de 3.500 personas asistieron a este evento. Quiero rescatar y resaltar la gente de San Carlos, que este año ha concurrido al evento. Mucha, mucha gente de San Carlos. Uno cuando veía a los pilotos nuestros aquí salir al circuito parecía que explotaban, ¿no es cierto?, el perímetro del circuito alentando a nuestros pilotos. Así que muy, muy contentos. Bueno, eso era lo que charlábamos en otras oportunidades, que la gente de San Carlos aproveche esta clase de espectáculos que lo tiene a metros nomás. Sí, en reiteradas ocasiones y en la previa a la carrera, en los distintos reportajes y notas que nos hacían ustedes, hacíamos notar de la trascendencia del evento, ¿no?, que es un evento único a nivel nacional y que San Carlos tenía la gran oportunidad de tenerlo aquí en el circuito Juan Betique y con un condimento muy especial ya que algunos pilotos sancarlinos estaban participando y lo estaban haciendo de la mejor manera. Lamentablemente tuvieron dos caídas, tanto Ariel como Huguito, pero bueno, se repusieron de sus caídas y lo hicieron realmente muy bien. Ariel logrando un tercer puesto y Huguito en el séptimo puesto en su categoría de 110, a quien felicitamos a nombre de la subcomisión por el gran trabajo que han hecho. Bien, y bueno, la oportunidad, bueno, Ariel tenía que ganar, ¿no?, para ser el campeón, pero todavía no está nada perdido porque falta la coronación en Galvez. Sí, falta la última carrera en Galvez, ganando Ariel va a ser el campeón, así que esperemos que se le dé el resultado y tener así un San Carlino en el primer puesto. En el primer puesto. Bueno, Guillermo, la verdad estuvimos los minutos, el ratito que estuvimos allí en el Juan Betique, vimos que no se podía caminar, no se podía estacionar, un verdadero éxito, así que bueno, felicitarlos y hasta el año que viene, que se repita. Sí, muchísimas gracias, Meli, a ustedes, han hecho un trabajo estupendo en cuanto a la difusión de este gran evento. Aprovechar también la oportunidad para saludar a todas las personas que ayudaron para realizarlo, a toda la industria, a todo el comercio, en especial a la industria El Tierra y Besone, por su aporte, a Cristalería San Carlos, más de uno quedó con la boca abierta, realmente los trofeos eran excepcionales, así que un agradecimiento muy especial a Cristalería San Carlos y también a ese grupo de colaboradores que tenemos, que desde el viernes, sábado y domingo estuvieron en las distintas cantinas, en las puertas de ingresos, los levantamotos, en fin, a todos y a todos aquellos que nos han dado una mano para poder realizar este evento. Bueno, ahora el año que viene, con este empuje, van a empezar con muchas más ganas. Sí, la verdad que lleva mucho tiempo, lleva muchas horas, muchos días, que le restamos a nuestras familias para estar involucrados en este tipo de eventos, porque no es solamente armar un circuito, sino tener reuniones previas, tratar todos los temas, todo lo que se refiere a cantina, todo lo que se refiere al tema publicitario, en fin, a todas las cosas para armar este evento, que ustedes los vieron con sus propios ojos, es muy grande y no es tan fácil de organizar, ¿no es cierto? Así que a nuestras familias también agradecerles por restarle tiempo a ellos y dedicarles a esto que tanto nos gusta, que es el motociclet. Por supuesto, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.